Bien tarde en la madrugada Sabe que pa' ella es que voy Mano pa' arriba, la mujer es soltera Aquí no entra cualquiera, esto es un party de bandolera Con la lengua afuera, vamos a hacerlo a mi manera Yo soy el salvaje y lo que hay es candela Mucho voz te llevo y maleanteo toca hoy Acércate sin miedo que tú sabes cómo soy Te doy, 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 doy Subiendo es que voy Yo te doy lo que te gusta, bebé Vamos a hacerlo una y otra vez Desaparezco en una, dos y tres A que ver a dar y relajate En el VIP vamos a comernos los dos En la oscuridad, solito suyo En el VIP vamos a comernos los dos En la oscuridad, solito suyo Por la tarima con tremenda pista Bombardeando como terrorista Me mira porque soy artista Luce de portada de revista Por el día universitaria Luego por la noche todo cambia en el área Le dice la sicaria pero yo la duermo con mi labia Que epa extraordinaria que no te puedes llevar De esas que verte dejo y no la paras de mirar Luchando sin rival, haciendo lo que quiero Clapeando y cantando, buscándome el dinero Yo te doy lo que te gusta, bebé Vamos a hacerlo una y otra vez Desaparezco en una, dos y tres A que ver a dar y relajate En el VIP vamos a comernos los dos En la oscuridad, solito suyo En el VIP vamos a comernos los dos En la oscuridad, solito suyo Entonces chica, ¿qué vas a hacer? Yo creo que es un poco tarde Y deberíamos terminar la fiesta como en condiciones ¿Tú no crees? No sé qué piensas tú pero Te lo voy a tener que explicar de esta forma Mi negra, no tengas pena La fiesta está buena Pa' terminar en la habitación como suena Esta saranana se pega Te lo digo yo Yo te doy lo que te gusta, bebé Vamos a hacerlo una y otra vez Desaparezco en una, dos y tres A que ver a dar y relajate En el VIP vamos a comernos los dos En la oscuridad, solito suyo